Rinsight en el aire le hace una oferta que usted no va a poder rechazar. El próximo domingo vamos a estar con Osvaldo Bisbal. Sí, Osvaldo Bisbal con Juan Lorena, con Tomás Aguirre y este servidor. El domingo después del fútbol en Rinsight en el aire por Ecomendios, por supuesto.